Escuchamos con atención a nuestra colaboradora Gilda Montaño, ¿Cómo está maestra? Estoy muy bien, gracias a Dios, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está tu auditorio? Los saludo con gran afecto. Ahora, Joel, les voy a hablar de la joya de la corona, que por supuesto es nuestro estado. A ver, adelante, escuchamos con atención. Gracias, Joel. Empieza así, ¿Qué desastre se trae el gobierno federal con los expresidentes? Primero, con Enrique Peña, al que el gobierno actual está acusando de lavado de dinero. Luego, con Carlos Salinas de Gortari diciendo que olvidaron el expediente del homicidio de Luis Ronaldo Colosio. El que se salvó porque ya partió el infinito fue Luis Echeverría Álvarez, porque si no eran capaces de abrir el expediente de 1968 y el de Alconazo e Indagar, ¿Dónde fueron a parar esta cantidad de muchachos universitarios? Luis Echeverría ya se reunió con Doña Ester, su eterna compañera y la madre de sus quizá, no recuerdo bien, nueve hijos. Como dice Norma Medaz, ayer acaba de partir y extraño sus cálidos abrazos de amigo, padre, su mirada intensa, su conversación que me hacía caminar de la mano de la historia. Ya no lo veré, ni platicaré, ni reiré, ni aprenderé más de ese hombre que fue el rostro de un siglo. La presencia de un hombre irrepetible, termina diciendo. Y yo creo que todo esto, todo este desastre que se trae con los expresidentes, a mí me da la idea de qué es Joel, porque la inflación está, por primera vez en 20 años, al 8%, que es brutal y muy, muy fuerte. Sigo con este tema. Y por último, y no por eso menos escandaloso, se traen en jaque al pobre presidente del PRI nacional, al que reunieron hace poco 15 expresidentes del mismo. Primero, poniendo el gobierno federal en días anteriores, quizá fue el sábado, una acusación de mil cuestiones, que luego quitó cinco minutos después. Entonces, y ayer cuando lo detuvieron en el aeropuerto, por una petición del gobierno del estado que él presidió, lo que él manejó, en donde fue gobernador. Pero yo pienso que la corretiza que le están poniendo los de la 4T es escandaloso. El PRI está muy deteriorado en este momento, cosa verdaderamente trágica, para quienes han vivido, o yo diría, hemos vivido y trabajado toda la vida por una causa permanente de ayuda al prójimo. Porque de verdad existen personas llenas de ganas de que México salga adelante. Y yo viví, Joel, en un PRI que alguna vez fue un gran partido y que tuvo en calma México, y lo hizo uno de los ocho países económicamente más importantes del mundo. Y eso no es poco, ¿eh? Esto se quedará en la historia. ¿Y qué pasó? Porque se lo acabaron. Los golpes andan terribles en este momento, porque existen dos estados en los que el PRI gobierna y ahora Morena quiere la joya de la corona, que es nuestro muy querido estado de México. No sabemos si lo va a ganar o a gobernar un hombre o una mujer, pero si es mujer ellos pondrán, a mí no me queda la menor duda del Kina Gómez. Y si es la coalición PRI, PAN, PRD, yo sé que hay muchas mujeres muy preparadas y llenas de brillo que lo pueden gobernar. Pero yo sé también que la más apoyada por el gobernador y su secretaria de Desarrollo Social, la señora Alejandra del Morán, también dicen que recibió la luz verde del grupo Tlacomulco. Yo, en lo personal, veo con grande posibilidad de llenar esa silla a otras varias mujeres llenas de inteligencia, de entereza, de honestidad y de conocimiento de nuestro doble México. Allí están, por ejemplo, Joel y queridos radioescuchas, Annalil Herrera, que ha trabajado incansablemente, que es solidaria y ha sido presidenta de su partido aquí en el Estado de México, senadora, diputada, presidenta municipal, dos veces secretaria de Estado, con tres gobernadores, buena madre, buena esposa, buena hija. También ahí está Laura Barrera, que ha sido quien ha estado con más gobernadores trabajando dentro de un gabinete legal, de perfil bajo siempre, de buenos tratos, buenos oficios, buenas maneras. Allí también tenemos a Carolina Monroy, quien ha sido la única mujer presidenta del PRI nacional y que dejó establecidas unas certeras e inteligentes políticas públicas para el municipio que gobernó, que le servirían a la República entera para calcarla, y que también fue secretaria en el gobierno del Estado dos veces con los gobernadores. Todas ellas llenas de luz y de brillo, todas con gran capacidad para no tenerle miedo a nadie. Inteligentes, decía yo, sensibles, y de verdad brillantes. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Marta Hilda González Calderón, a quien desde hace 32 años que conozco, la he visto trabajando incansablemente y nunca dejar de tenderle la mano a sus paisanos? Mujer culta, digna y admirable. Es un buen ser humano, es ahora otra de las secretarias del gobernador del marzo. Aquí sí hay buena tela de donde cortar. Aquí sí están mujeres admirables, aquí estoy refiriéndome al PRI, a nuestro PRI. Aquí sí están mujeres admirables que conocen bien su estado, que lo han recorrido de norte a sur y a lo ancho también, y que serían muy buenas gobernadoras. Tienen temple, tienen carácter, tienen carácter, Joel. Tienen oficio y tienen la admiración de quienes las conocemos y por eso las queremos. Ojalá, ya termino Joel, no se equivoque quién es quien decide a quién nombrar. Y de nuevo, también se vale que veamos de ellas, de estas mujeres de las que les estoy platicando, carteleras espectaculares a lo largo y ancho del estado. Yo creo que todas se las mide. Bueno, pues interesante. Sin lugar a dudas lo que comentas. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo va el asunto. Lo que sí se ha calentado, ya Morena está haciendo lo suyo, el verde lo suyo, el pezro de lo suyo, el pan también. El PRI no se diga. O sea, todo mundo le está metiendo entusiasmo. Así que, y eso que nos queda todavía mucho tiempo, pero bueno, vamos a estar atentos y lo estaremos platicando semana con semana. Te mando un abrazo e igual a tu auditorio, Joel. Muchas gracias por sufrir. No, al contrario. Muy bien. La maestra Gilda Montaño con su comentario de todos los...